¿Qué es la administración anterior? 6.200 millones de dólares se fugaron. Esto lo dice el informe Mercado de Cambios, Deudas y Formación de Activos Externos 2015-2019 que hizo el Banco Central por pedido de preso del presidente de la Nación. Y acá está el centro del problema. Los que fugaron son empresas cuyo control y ocupación están los principales fondos de pensión o de cobertura o de inversión, como quieran llamarse, como por ejemplo BlackRock. Y en otros, los ricos de siempre de este país. Por ejemplo, las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlo en los cuatro años de gestión de Cambiemos son Telefónica Argentina que compró 1.248,2 millones de dólares. Telefónica Argentina compró en los cuatro años del gobierno de Macri 1.248,2 millones de dólares y no tuvo ganancias por esa magnitud. Lo mismo el otro, Pampa Energía que compró 903,8 millones de dólares. Ninguna de esas dos empresas declaró y pagó impuestos a la ganancia por esa magnitud en ese periodo. Sin embargo, la FIP no lo llama para decirles, señores, ¿de dónde sacaron la suma para comprar los dólares? Que por supuesto era legal porque Macri se había hecho hacer un marco legal para que podían comprar y fugar. Pero tienen que demostrar siempre el origen de los fondos. Eso lo dice una ley anterior, que es la ley 25.246 del año 2000 contra el lavado de dinero y activos. Bien, en esas dos grandes empresas, Telefónica Argentina y Pampa Energía, que son los mayores fugadores en el periodo de Macri, tiene participación en su paquete accionario BlackRock. La pregunta obligada es, ¿por qué no se investiga a estas empresas? ¿Por qué no se investiga a estas empresas?